Está el profesor Cándido Buenalitra, que es algo así como una especie de ayuda a nosotros que tanto nos falta por conocer. Es un profe de ayuda. Exactamente, siempre que caemos en algún pozo, recurrimos al profesor Cándido, que es una eminencia. Un pozo intelectual. Yo que he tenido la suerte de tenerlo como docente. Así es. La verdad que, bueno, he aprendido tan poco de lo que usted nos ha dado, profe. Pero no me diga eso, Aldo, porque me va a agarrar una gran tristeza. No. Porque usted, Aldo ha sido, siempre digo, mis mejores alumnos. Hemos hecho, o sea, dos años ha sido Aldo. Dos años, sí. Dos años. En segundo y en cuarto. Y en cuarto, exactamente. En cuarto, que sí, que usted... No me puedo olvidar. No, que fueron unas clases maravillosas. Muy lindas. Muy lindas. Divertidas. Muy bueno. A mí se me pasaban las clases... Volando. Así, volando. Claro. Y volando. Sí, de verdad. Sí, sí, sí. Un contenido muy atractivo. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué bien se lo ve, profe? Sí. Gracias. No le pasa el tío, no le pasa el pelo que tiene. Gracias. Tenía una cana. No. Bueno. Papá era así. Papá y abuelo, mi abuelo tenían mucho pelo. Pero usted, usted con su mamá y su tía, ¿lo tenían o no? No, jamás. ¿No? Jamás, jamás. Que no tiene cana. Se da la viaba, profe. No, no. Sí. Un poquito ahí, ¿no? No, no, ya. Un tono sobre tono, un shampoo color, ¿no? Nunca. Pero miren, no tendría ningún inconveniente en pacho en decirle, joven Jennifer, cada vez que me ve, ¿se ve que algo de eso? Ah, ¿sí? Dice, vení tú a una siesta, así te doy la viaba. No, me dice. Ah, claro, ella se da cuenta. Le digo, si ella supiera que el pelo es natural, que no me estaría ofreciendo. ¿Cómo se llamaba esa chiqueña, esa chica voluptuosa que iba? La gringa Pinkiroli. La gringa Pinkiroli. La gringa Pinkiroli, claro. Era una mujer voluptuosa que... Lindo gringa. Sí, sí, no era muy inteligente a lo mejor, pero... Pero se la rebuscaba. Se la rebuscaba, siempre, mira, estaba siempre en el recreo, ella siempre estaba. Sí, muchos amigos. Muchísimos amigos. La madre siempre iba a hablar con la directora. Sí. Mamá Pinkiroli. Exacto. Claro. Claro, ¿usted la conoce? No, no tengo idea, no, no. Todos queríamos estudiar con ella. Todos. Yo una noche, pobrecita, era como la una de la mañana. Esperando el colectivo, la ciudad universitaria sola. Sí. Ahí había con otro muchacho, ahí en la parada. Sí. 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 Bueno. Debo decir algo... ¿Sabe que tenemos una curiosidad? Sí. Porque a la vaca y a mí nos han ocurrido que nos han dicho, reiteradas oportunidades, cortito como viraje laucha. Sí. Cortito como viraje laucha. Cortito. ¿Dónde viene eso? ¿Y usted ha corrido una laucha alguna vez? No, no tuve la... Claro, la gente de la ciudad, muy poco. Con lo que hemos estado en el campo. Sí. La laucha. Hay un cuento de que el papá con la lauchita... No, no lo conozco, no. No, no lo conozco. Y ese que entra el chico en el baño. Sí. ¿Y cómo sigue? Está bien. La parada lauchita, sí. Ah, no se puede... Usted saca por decir... La laucha tiene una virtud, una habilidad natural que va y gira sobre su eje, pero con una habilidad, hace un viraje cortito. Ah, ahí viene. Como viraje de la hoja, como salió como rata por tirante. Ah, salió como rata por tirante. Los chicos de la ciudad dicen, ¿qué es el tirante? No saben. No saben que antes era el techo de chapa de cine y tenían los tirantes y las ratas. Los tirantes de pinotea, claro. De pinotea, ahora los chicos de la ciudad no saben. Debo aclarar algo, Aldo. Sí. Me preguntan, en un texto más ahora que está el Twitter y todas esas bacanas, que cómo se escriben los números. ¿Cómo se escriben los números? ¿Cómo se escriben? ¿Con letras o con números? Con números. ¿Y cómo se escriben? ¿Usted? ¿Del 1 al 9? Sí. ¿Usted al número lo escribe con letras? Ah, del 1 al 9. ¿Pone 1 o 2 con letras? Con letras. ¿Del 10 en adelante ya va con números? Ah, yo ya no lo sabía. Claro. O capaz que me lo enseñó usted y yo no lo recuerdo. Que aquel entonces, Aldo, no había Twitter, no era tan común. Ni teléfono tenía. Ni teléfono. ¿Usted googlea, profe? No, muy poco, pero hace muy bien googlear. Sí. Sí, hace muy bien googlear. Nosotros googleando hemos conseguido un montón de cosas, dice el joven Jennifer. Ah, sí. Porque ahora, sí, ahora con este calor, miren si serán, yo las aprecio y les deseo lo mejor, porque son tan emprendedoras. ¿Qué han hecho con el calor? Con este calor, aprovechan para qué, la gente deja de usar las estufas, aprovechan ellas a repararlas. No me digas. Ah, reparan las estufas. Sácalas, yo les he publicado un montón de avisos. No me digas, ¿y cómo se dio cuenta? Sí. Si la tenés sucia, traela que te la limpiamos, por ejemplo. No me digas. No me digas. Esas cosas, entonces uno, y otro dice, ya no te calienta como antes, seguro que es la punta. Porque están con el tema de las mechas, ¿se acuerda de la mecha abral metal? Sí, la abral metal, que se quemaba en la parte de arriba, se endurece. Y otro que dice, porque dice, ah no, la mecha no sirve, la tiramos. Y dice, ¿te parece que la tenés corta? Traela. Para nosotros no hay corta que no se alargue. Mire. ¿Pero qué hicieron? ¿Un curso? ¿Un curso? ¿Un curso de electricidad? ¿Un curso de calefactores? Un desfiladero anoche, algo. Sí, claro. Todo con el calentador en la mano. Todos iban, pero una cosa, pero fue, no, no, fue imprecio, un furor. Y se le mezclaron los horarios con los cursos de repostería para jóvenes adolescentes. Ah, ¿también? Claro. No me diga, claro. ¿Y qué? Hacen, bueno, yo, por el aviso que yo les publiqué ayer para hacer tortas. Ah, ¿sí? Claro, porque el tema es del horneado. Ah, ¿sí? El tema es del horneado. El aviso decía. Sí. Ponerla es fácil, lo difícil es sacarla. Claro. Claro, sacarla a tiempo para que no se queme. Cuando, el tema es sacarla a tiempo. Cuando, entonces, es un curso y fueron varios. ¿No fueron menos? ¿Fueron la cebilla? ¿Fueron la cebilla? ¿Fueron la cebilla? Claro, para adolescentes. Ah, mirá. Porque muchos... Claro, y, este, así que, gran éxito de los calentadores. No, los calentadores y las estufas, mire, ha sido bárbaro. ¿Facturaron bien ahí? Han facturado muy bien. Qué bueno. Qué chispa, qué oportunismo, ¿no? Es oportunismo. ¿Usted llevó alguna de sus estufitas o no? Funcionan bien. Ah, funcionan bien. Sí, sí, porque me dijo, joven, Johanna, dice, ¿vos cómo andás de la mecha? No, le digo, la verdad que está... Anda bien. Anda bien, no humea, así que anda. ¿Usted tiene una vela o tiene la otra que tiene la mecha? Teníamos una vela, pensé, han roto cuatro y no consigo algo. No, ya no se consigue. Ya no se consigue, así que... Y ahora vienen eléctricas que simulan que son agás y... Vaya ahí a Casa Romero, en la Santa Rosa, que suelen tener. Casa Romero. Casa Romero, sí. No habrá de casualidad una vela ahí. Que en una vez en el depósito le haya quedado... ¿Cuánto hace que no le prende la vela esa? Esta, mire, que está apagada esa vela, hace por lo menos estufa, que no calienta hace seis años. Ah, qué va a decir. Es mucho. Bueno, es mucho. Bueno, gracias, Paeno. El número once, ¿cómo lo voy a escribir? Yo lo escribo con letra. ¿Con letra? Ah, con número, perdón. Con número. Hasta el nueve. Hasta el nueve. Hasta el nueve. Mirá vos qué burro, ¿no? Sí. Hasta el nueve con letra. ¿Me hizo acordar ese día que usted, cuando yo estaba dando la lección que estaba usted con la señorita Pinkiroli, que estaban ahí, no siendo, escribiendo y dibujando cosas que se distraían? Sí, es cierto, estaba distraído. Y yo lo amenacé, lo amenacé un día a Aldo, le digo, pero era un chiste, él lo sabía, usted para mañana me va a leer todo el Quijote de la Mancha y me lo va a comentar. Se puso pálida. Le digo, es un chiste, es un chiste. A mí me gustaba hacer esas chases. No, qué gracias. Gracias, profesor. Qué gracias, profesor. Muy amable, muy amable, muy amable.